Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hablamos de un nuevo código de averías, en esta ocasión el 430 de nuestra caldera del grupo Basis Roca, Novanos Platinum. ¿Por qué se nos activa este código? Bueno, el sensor de presión nos está diciendo que no hay circulación en el circuito. ¿Por qué puede ser? Siempre vamos a comprobar el mismo dispositivo, el sensor, que esté correcto. Los cables, los conectores de dicho sensor, conector a la placa electrónica. Vamos a mirar el circulador, vamos a mirar que sea la velocidad adecuada, vamos a ver que no esté agarrado. Quitamos el taponcito con el destornillado de punta plana, vamos a mirar que no esté bloqueado. Que no haya una obstrucción en el circuito de calefacción, que las llaves, si se pusieron o las puso el instalador, que tristemente las llaves brillan por su ausencia en las calderas, que no esté cerrada o que no esté bien abierta del todo. Vamos a mirar estas cosas y determinar por qué falta esa circulación. ¿Vale, amigos? Chao.